Ay, 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 pip, 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 maldito zorro desgraciado, odiado por, por muchos, amado por unos pocos, que lo ocupan de blanco o baño, pero reggaete contra mega, odiado hasta por la inquisición, si se pone como cura, o sea, este desgraciado, en su descripción dice, es cura, es un soporte, pero cuando te vas a la hora de las horas a verificar, tiene más potencial como daño o como flanco, hasta de tanque quizás, pero menos potencial como soporte, aquí estoy utilizando la habilidad de curación con los disparos, que unos dicen que es la más viable, otros dicen que es mejor la de aumentar la cura, con la letra Q, con la habilidad de la letra Q, y ciertamente aquí le voy a decir una cosa, yo he utilizado al personaje de las dos formas, con las dos habilidades, y he de decir que ninguna de las dos me convenció, ¿por qué? porque usualmente ocupo a Furia, Grover, y a Genos como soportes, y aún que dicen que Genos no cura, pero aún ahí siento yo que curo más que con Pip, ciertamente, y es cierto, o sea, esto para personajes que tengan mucha movilidad, no los vas a atinar todos los disparos, ni de lejos, y con la otra habilidad, estás totalmente, como decirlo, supeditado, a que, tiene que haber por lo menos dos tipos agrupados, para que se haga el cooldown de la habilidad más bajo, o sea, que se te recargue más rápidamente, y tardes menos tiempo en lanzar la curación, y ciertamente eso no es muy posible, ya que los flancos y los daños casi nunca se están quietos, pobre tipa, no la curé, que sad, ¿verdad? ni aún con la habilidad de disparo y cura, pero bueno, he aquí recomendaciones personales, nunca lo ocupen en Ranked, por favor, se los pido de todo corazón, porque es una Ranked perdida totalmente, o sea, las posibilidades de ganar eso con un Pip soporte son nulas, prácticamente, ahora, que lo ocupen de flanco bajo ciertas circunstancias, podría ser, pero más allá de eso, el potencial como soporte, en esta partida, por ejemplo, ya les voy a hacer el spoiler, que la partida la gano, sí, sí, uy, qué feo el spoiler, pero vamos a ver las cosas que se juntaron para que esto pasara, el otro equipo no tiene soporte, punto uno, punto dos, uno de los flancos de ese equipo está AFK, así que se volvió mucho más sencillo la partida en ciertos términos, pero como van a ver, esto no es tan así de cierto, puesto que llevó un su buen rato, aquí, por ejemplo, ya tenía rato de estar jugando la partida, y hubo un espacio de la grabación que no lo coloqué para evitar que esto fuera más engorroso, pero a ver, Pip soporte con la habilidad del disparo y que cura, pues... puta que es, ah, se me había olvidado de esa parte, ese putazo que le dieron a Vivian. Pues el tema del Pip con estas habilidades de soporte no lo veo como que muy confiable, por la simple y sencilla razón de que con el disparo principal del arma con esta habilidad cura 750, con la habilidad de cura normal, curas 1200, creo, pero si a eso le sumamos el cauterizar que utilizan los enemigos, que es para evitar que cures, pues se reduce a casi nada la curación, digamos que de 750 solo estarías curando 300 con suerte, y de 1200 con suerte estarías curando 900, y a mi parecer, en conclusión, es más viable utilizar la habilidad del disparo, porque si ya utilizaste la cura principal, que es la letra Q, pues puedes curar de puro milagro a alguien, evitar que se muera de puro milagro con los disparos de tu arma, pero eso ya sería muy como quien dice, joder, que trébol tiene el otro compo en el trasero. ¡Uh! ¡Qué buena es! ¡No bailes! Bueno, aquí el punto es que si van a usar Pipsupport, se dan una baraja que coincida, más o menos, con cómo planean jugarlo. Yo en mi caso aquí le había copiado la baraja a alguien, porque ciertamente no es como que fuera de mis personajes favoritos, y de hecho solo lo jugué en el inicio, cuando empecé a jugar. Así que ya saben, gente, o sea, si van Pipsupport, tengan en cuenta que van a recibir mucho flameo en el chat, si es que de verdad se enoja a la gente, en serio, en serio. Porque es como que vaya a Genos, aunque Genos tiene ventajas, que te aumenta el daño y todo eso, ¿verdad? Qué desperdicio de ulti, por cierto. Mientras que Pip, pues... Pip es Pip. Ahí lo dejamos mejor. Solo sirve para hacer cómics furros de los locos esos. Y para poco más, la verdad, sinceramente es decepcionante, porque a mi parecer tendría mecánicas de curación más interesantes, porque esto de lanzar la pócima de curación a distancia y que tenga caída, pues también dificulta un poco el término de la curación. Así que nada, gente, nos veremos en un próximo video. Sé que los últimos videos han sido cortos y que, pues... Estoy todavía en vías de arreglar ciertas cuestiones con la computadora y con la edición de video, ya que el programa que ocupo actualmente no es el que he estado ocupando hasta hace poco y no me acostumbro a los controles de la edición. Así que nos vemos.